y a los que se nos unen a través de las plataformas virtuales. Nos unimos a los corazones de Jesús y María para disponernos a rezar el Santo Rosario. Hoy pedimos por la paz del mundo, en especial de nuestra patria, Chile, por los que sufren de soledad, por los enfermos, por los que pierden gradualmente su independencia y por todas nuestras intenciones personales, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hoy rezamos los misterios gloriosos. Primer misterio glorioso, la triunfante resurrección del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Segundo misterio glorioso, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. gloria a Santa María, gloria a Santa María, gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo en figura de lengua de fuego sobre los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Cuarto misterio glorioso, la asunción de la Virgen al cielo en cuerpo y alma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Quinto misterio glorioso, la coronación de nuestra Santísima Virgen por reina y soberana de todo lo creado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Rezamos el Padre nuestro y las Ave Marías por las intenciones personales del Papa Francisco y por toda la Iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Rezamos las letarías laureateanas. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. órdenos. Cristo, órdenos. Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castilla, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso de honor, ruega por nosotros. Vaso insignia de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros, reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros, reina llevada a los cielos, ruega por nosotros, reina del santísimo rosario, ruega por nosotros, reina de la paz, ruega por nosotros, reina del mundo, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitan los pecados del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitan los pecados del mundo, escúchanos Señor, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén. Oremos, concede Señor a tus fieles la salud del alma y del cuerpo, y haz que, liberados de las tristezas de nuestros egoísmos, podamos alcanzar las alegrías de tu reino de amor, por Cristo nuestro Señor, amén. De pie rezamos la salve. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clementísima, o piadosa, o dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, San José, ruega por nosotros, Virgen del Carmen, patrona, reina y madre de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti, Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. ¿Cómo está la Sarieta? Sí. Hola. ¿Está bien? Buenos días. En el Santo Sacrificio de la Misa de hoy, vamos a hacer oración a nuestro Padre Dios, por el eterno descanso de las almas de nuestros hermanos, Norma Barrientos, Arturo Vázquez Diegues, Luisa Varjayáñez, Carlos Orlando Ventracur Jiménez, Chita de la Presa de Larraín, Javierito Huérchez Blanco, Segundo Curinado Blanco, Mercedes Ortiz de Curinado, Segundo Curinado Ñanco, José Manuel Alarcón Zúñiga, Claudina Zúñiga Godoy, Monseñor Enrique Troncoso Troncoso, Olga de María Cornejo Acuña, Rodolfo Soto Soto Soto, Roberto Soto Cornejo, José Patricio Ramírez Soto, Leonel Arturo Sánchez Soto, José Benjamín Vargas Soto, Carlos Alberto Ramírez Úbeda, Segundo Ezequiel Sánchez Dinamarca, Mario Valdebenito Leiva, Dolores Esperanza Astorga Catalán, Eliana Núñez Terrada, Luchita Geria Cambiazo, Claudina Orrego Vera, Ernesto Díaz Quila, Pedro Javier Díaz Farías, José Eduardo Troncoso Troncoso, Mercedes Espinosa Baeza, Mariano Valdez Galleguillos, Luis Valdez Espinosa, Mariano Valdez Espinosa, Acanio Pierro Aceituno, María Jesús Velázquez Zúñiga, Eduardo Mateluna Díaz, Guillermo Baeza Zamorano, Filomena Galvez Armijo, Juan Jiménez Concha, Bertina Larenas Bravo, Eliana Baeza Galvez, José Carreño Díaz, Filomena Miranda Jorquiera, Francisco Carrasco Allende, Mario Luis Espinosa Zahavedra, José David Guerra Varga, al cumplir cuatro meses de fallecimiento, Manuel Cuevas Espinosa, Gloria González Cerda, Régulo González, Zayda Cerda, Josefina Cerda, Lucía Mardones, Carmen Delia Lisboa Navarro, Ana María Arias Marambio, Luis Armando Alarcón Vera, por todos ellos rogamos al Señor. Escúchanos, señor. Gabriel Hernández Fabio, Víctor Hugo Zúñiga Cárdenas, Esteban David Abarca Soto, Eduardo Laviñe Fernández, Matilde Astorga Hernández, Janet Laviñe Astorga, Nicolás Laviñe Astorga, Guido Orellana Bueno, Ánimas del Purgatorio, Samuel Fernando Arias Cárdenas, Arturo Alejandro Arias Garrido, Eduardo Abarca Malwe, Pedro Abarca Malwe, Mercedes Vera Gamboa, Francisco Armijo Calderón, Garaciela Zamorano Robbero, José Miguel Santelice Gamboa, Carlita Sandoval Machuca, Florinda Cerda Ahumada, Flor María Astorga Acevedo, Juan Guzmán Acevedo, Alejandro Felipe Ábalos Salas, Juan Manuel Ábalos Salas, Santos Enrique Ábalos Salas, Sara Salas Cáceres, Luisa Campos Bobadilla, Gloria Fuentes, Graciela Farías Sánchez, Ramón Aravena Sánchez, Orpelia y Eloisa Bustos, Juanita Mondaca, Herminia Arauz, Luis Jerez Francisco Mondaca, Ascanio Bustos, José Tomás Mondaca, Juanita Piña, Hortensia Olga Álvarez Muñoz, por todos ellos rogamos al Señor. Oscar Fonseca Olivares, Oscar Fonseca Cabello, Carmen y Calorina Viñardelo Vega, Moisés Bustos Quirós, Augusto Cabello, José Dolores Carreño Cornejo, Lucila del Carmen Peralta Espinosa, Nora del Pilar Quiroga Abarca, Olga Raquel Espinosa, Isabel Durán Espinosa, Irma Mendoza, Teresa Espinosa, Margarita Orellana, Jorge Cordes Flores, Juan Rodríguez Tazara, Elvira Gutiérrez Acevedo, María Mercedes Rodríguez Brantes, Eugenia González Pinto, Elsa Quiroz Vidal, Cristian Alejandro Salas Infante, Ale Rodrigo Araya Infante, Eduardo Jesús Mondaca Castro, Eva del Rosario Parra Contreras, Manuel Jesús Soto Román, Domingo del Carmen Soto Guzmán, Rigoberto Eduardo Riquelme Torres, Ana Berta Riquelme Rivera, Juan Pablo Castro Riquelme, Fabián Villavicencio Vargas, José Guillermo Roda Díaz, Sebastián Flores Riveros, Luis Jaramillo Bustos, Ignacio Carrasco Jaramillo, Gonzalo Vázquez Varela, Marjorie Espinosa, Iván Catalán Cornejo, Ariel Barrera Armijo, Francisco González Ortega, Eduardo Velázquez González, José Guillermo Vergara Pessoa, Fernando Trujillo Cofré, Juan Cartagena, Juan Antonio Tavales Maldonado, Rolando Segundo Ara Bustamante, Civita Aranda Talciani, Laura Raab Ahumada, Magdalena Rojuan Encinas, Erika Velázquez Hernández, Pedro Vargas Reyes, Jacob Isaac Maripán Aguilera, Elena Catalán Armijo, María Santander, José Lía Huerta Núñez, Melania Alléndez Núñez, Hugo Eduardo Enríquez Vargas, por todos ellos rogamos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Manuel Enrique Consuegra Garrido, Ernesto Viedo Valenzuela, José Manuel Alfaro Toar, Víctor Barra Silva, Teresa Galvez Ruz, Ricardo Barra Galvez, María Teresa Barra, Eugenia Guerrero, Gilberto Carreño, Segundo Barra, Margarita Silva, Angelino Galvez, Benedicta Ruz, Elena Donoso, Aníbal Guerrero, Leonel Esteban Geria Azuba, Manuel Geria Tapia, Lidia Rosa Armijo Jara, José Antonio Geria Pavés, Manuel Geria Pavés, La Tenia Pavés, Adelaida Farías, Mercedes Tapia, Olivia Mesa, Carmen Geria Pavés, José María Pavés Farías, María Geria, Rosa Aburto Valladares en su décimo noveno aniversario, Alejandro Hurtado Mesa, María Mercedes Mesa, Claudio Cerda Reyes, Florinda Cerda Ahumada, Remigio Cerda Ahumada, José Fernando Cerda Madrid en su segundo aniversario, Sara González Negrete, Lilian Bravo Adet, Cristian Guzmán Carroja, Adela Osorio Ramos, Roberto Flores, Hipólito Parra Hernández, Isolina Hernández Lagos, Hipólito Parra Espinosa, Esther Araya Aranda, Udelio Orellana Yañez, Enrique Silva Cerda, Silvia Rosa Álvarez Cofré, José Miguel Santín Cabezas, José Santín Santín, Amanda Cabezas Mesén, Julia Santín Cabezas, Aquilinio Campos Lara, Ascensión Fredes Espinosa, Jerry Campos Fredes, Jaime Parrao Orellana, recientemente fallecido, por todos ellos rogamos al señor. Escúchanos señor, te rogamos. Alfredo Huerta, Carmen Muñoz, Juanita Rosa Huerta, Manuel Huerta, Elías Pinto, Petronila Huerta, Eva Huerta, Clara Huerta, Custodia Tapia, Margarita Rosa Huerta, Berta Ayala Castro, Marcos Contreras Ayala, Adela Contreras Ayala, Marcos Contreras Núñez, Carmen Silva Toledo, Manuel Bustos Donoso, Lidia Bustos Silva, Segundo Bustos Silva, Daniela Bustos Valladares, Iván Villavicencio Muñoz, Juana Toledo Silva, Rolando González Contreras, Margarita Adasme, Manuel León, Gloria Ramírez, Giaconda Vergara, Agustín León, Clementina Ulloa Pincheira, María Eugenia Farías, Ernesto Yáñez Farías, Alejandro Yáñez Catrillanca, Manuel Gatica Catalán, Marcos Segundo Rivas Moyano, María Inés y Nojosa Catalán, ánimas del purgatorio. Y por todos nuestros seres queridos, para que tengan la paz de nuestro Dios, rogamos al señor. Escúchanos, señor, te rogamos. Corona de caridad por María Elsa Serpa Escobar, Luis Francisco Garcés García Huidobro, María Elena Ortiz Donoso, Gabriela Gladys Piñeiro Acevedo, Adela Mora Jerez, Luis Osvaldo Cerda Soto, Guillermo Silva Ortiz, Julio Benjamín Vargas Soto, Roque Antonio Vargas Cifuentes, María Catalina Durán Mesa, Daniel Palma Yáñez, Mártires de Carabineros de Chile, Jorge Raviola Molina, Gladys Vallejo Sepúlveda, Víctor Manuel Palma Acevedo, Juan Carlos Calderón Pinto. Hacemos la oración pidiendo por la salud de nuestros hermanos, Bianca Urtubia, Claudio Artiega Santibáñez, José Luis Álamos Betingiani, María Inés Fuentes Moreno, Juan Castro Fuentes, Rita Quiroga Abarca, Víctor Sánchez Ruiz, Nelson Enrique Silva Vergara, Sofía Castro Espinosa, Trinidad Vargas Abarca, Rafaela Antonia Cerda Mesa, Eduardo Bavés Galdámez, Víctor Ibarra Navarrete, Víctor Manuel Palma Acevedo, José Conejeros, Berta Amalia Muñoz Gómez, Carlos Toro Reyes, Sinforina Reyes Catalán, Mildo Olave Murillo, Carlos Díaz, Lidia Díaz, Catalina Peña Duarte, José Jorquera Valdés, José Vidal Baeza, Elba Mena Sánchez, Juan Pablo González Silva, Diácono Mario González González, Juan Carlos Hernández Santibáñez, Tomás Santibáñez Cerda, los enfermos de nuestra comunidad, Gabriela Miranda Álvarez, Acción de Gracias al Niño Dios de Mayoco y a San José. Nos ponemos de pie, iniciamos la misa cantando. Vamos a cantar al Señor un canto nuevo, porque su amor es grande por nosotros, hacer que quiemos a su mesa. Unamos nuestras alabanzas, en gracias al Padre que nos regala a Jesús, con los siglos por el Espíritu. Celebremos al Señor de la Vida, al Padre que nos regala a Jesús, Señor de la Vida. A appears al Señor de la Vida, al Padre que nos regala a Jesús, Cristo es el Señor Locemos de su presencia real Escucha con nosotros Alegría, paz y amor Para los genios de amor Se le debemos al Señor de la vida Al resucitado Cristo es el Señor Se le debemos al Señor de la vida Al resucitado Cristo es el Señor Al resucitado Cristo es el Señor Se le debemos al Señor de la vida Al resucitado Cristo es el Señor Al resucitado Cristo es el Señor Buenas tardes hermanas y hermanos Celebremos la Eucaristía y como decía el canto al Señor de la vida Porque estamos en este domingo de Pascua Domingo de la misericordia Domingo de cuasimodo Y en este día este grupo de niños Estos 16 años Niños hacen su primera comunión Y los acompañamos En la comunidad Ellos que domingo a domingo Se ponían aquí al lado Hoy día hacen y reciben A Jesús sacramentado En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Que la gracia y la paz De Cristo el resucitado Este con cada uno de ustedes Al celebrar los misterios de la fe Imploremos la piedad De nuestro Dios Señor ten piedad De nosotros Señor ten piedad De nosotros Cristo ten piedad De nosotros Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Dios el Padre tenga piedad de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Y juntos glorifiquemos a nuestro Dios Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos Te glorificamos, te damos gracias Señor Dios feliz celestial Dios padre todopoderoso Señor hijo único Jesucristo Señor Dios cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Padre de nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del mar Ten piedad de nosotros Porque solo tú eres santo Solo tú eres santo Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Amén 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 Dios de eterna misericordia Que reanima la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales. Aumenta en nosotros los dones de tu gracia para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos palabra de Dios. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra una comunidad que vive el ideal del amor y la comunión como mensaje elocuente en la fe de la resurrección. Una comunidad que se reúne semana a semana para celebrar su fe. Como lo hacemos hoy. Ese resucitado que transformó la vida de aquellos primeros cristianos hoy nos sigue impulsando a un cambio de vida. Jesús les devuelve la alegría y los envía en misión. Así el Señor nos sigue motivando a testimoniar el amor en el mundo de hoy. Pongamos atención. Pongamos atención. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día el Señor acrecentaba a la comunidad con aquellos que debían salvarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dar gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia. Dar gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia. Que lo diga el pueblo de Israel. Es eterno su amor. Que lo diga la familia de Aarón. Es eterno su amor. Que lo digan los que temen al Señor. Es eterno su amor. Dar gracias al Señor porque es bueno porque es eterno su misericordia. Me empujaron con violencia para derribarme, pero el Señor vino en mi ayuda. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Un grito de alegría y de victoria resuena en las carpas de los justos. Dar gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en Él. Dar gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia. Dar gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Bendito sea Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo a una esperanza viva a una herencia incorruptible incontaminada e imperecedera que ustedes tienen reservada en el cielo porque gracias a la fe el poder de Dios los conserva para la salvación dispuesta a ser revelada en el momento final. Por eso, ustedes se regocijan a pesar de las diversas pruebas que deben sufrir momentáneamente. Así, la fe de ustedes una vez puesta a prueba será mucho más valiosa que el oro perecedero purificado por el fuego y se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor el día de la revelación de Jesucristo. Porque ustedes lo aman sin haberlo visto y creyendo en Él, sin verlo todavía, se alegran con un gozo indecible y lleno de gloria, seguros de alcanzar el término de esa fe que es la salvación. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie para escuchar la secuencia de la Pascua. En tonemos alabanzas a la víctima Pascual, Él nos ha redimido, cual cordero inocente se dio por los hombres a la muerte. Muerte y vida libraron un combate admirable el viviente muerto reina vivo. Decidnos María que viste en el camino y a Jesucristo glorioso y vivo junto a sus vestidos dos ángeles testigos. Resucitó mi esperanza y a los hoyos infundirá calma sabemos que Jesucristo la muerte ha vencido piedad rey vencedor te pedimos amén aleluya 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 es el Señor aleluya Jesús resucitó aleluya 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 es el Señor aleluya Jesús resucitó que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan al atardecer del primer día de la semana los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo la paz esté con ustedes mientras decía esto le mostró sus manos y su costado los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor Jesús les dijo de nuevo la paz esté con ustedes como el Padre me envió a mí así también yo los envío a ustedes al decirles esto sopló sobre ellos y añadió reciban el Espíritu Santo los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan Tomás uno de los doce de sobrenombre el mellizo no estaba con Jesús cuando llegó los otros discípulos le dijeron hemos visto al Señor él le respondió si no veo las marcas de los clavos en sus manos si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado no lo creeré ocho días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa estaba con ellos Tomás entonces apareció Jesús estando las puertas cerradas se puso en medio de ellos y les dijo la paz esté con ustedes como él y luego le dijo a Tomás trae aquí tu dedo aquí están mis manos acerca tu mano y métele a mi costado quien adelante no sea sin crédulo sino hombre de fe Tomás respondió Señor mío y Dios mío Jesús le dijo ahora crees porque me has visto felices los que creen sin haber visto Jesús realizó además otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías el Hijo de Dios y creyendo tengan vida en su nombre palabra del Señor el primer día muy de mañana van al sepulcro al salir del sol santas mujeres llevando aromas en que la piedra alguien quitó aleluya 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 es el Señor aleluya Jesús resucitó ¿Alguna vez alguien ha preguntado por qué los domingos nos reunimos los cristianos? ¿Por qué nos reunimos en la misa? ¿Y por qué cada domingo venimos aquí a celebrar la Eucaristía? Y la razón es esta Jesús resucitó el primer día de la semana como decía el Evangelio de San Juan hoy día que ese primer día de la semana Jesús aparece en medio de los discípulos y lo acabamos de celebrar el domingo pasado domingo de los domingos porque es el domingo de la resurrección y como agregaba el Evangelio de Juan hoy ocho días después es decir al domingo siguiente Jesús vuelve a aparecerse en medio de la comunidad y los cristianos entonces entendieron que ya no era el sábado del mundo judío sino que era el domingo por excelencia y por eso es que nos reunimos hoy porque este es el primer día de la semana no es el último sino el primero el día dedicado al Señor y domingo viene de Dominus que significa Señor y queremos hoy día cantar esa gloria y por eso la comunión del domingo es tan importante porque cuando venimos a celebrar la Eucaristía recibimos a Jesús el resucitado y ustedes niños que hoy día van a hacer su primera comunión eso es lo que van a hacer recibir a Jesucristo el que vive el que está con nosotros el que se quiere quedar a nuestro lado el que se nos ha ofrecido en el altar y el que viene a alimentarnos y ser el pan de vida y como es el Señor que viene a nosotros y nos congrega como decía en la primera lectura los Hechos de los Apóstoles donde la comunidad se reúne no solamente se reúne para adentrarse a mirarse ella misma sino también para que mirándose interiormente en el Señor pueda salir después a anunciar a llevar misericordia por eso la comunión de cada domingo es tan importante comulgar no es simplemente un acto más que hacemos hoy día ustedes van a hacer su primera comunión y que significa primera comunión significa que es la primera de muchas y tendrá que haber una segunda y una tercera y una cuarta y allí es donde el Señor viene a alimentarnos y a fortalecernos porque Jesús ya después de comulgar no está afuera sino que está dentro y por eso cuando venimos a comulgar hoy día y ustedes lo harán solemnemente vendrán se pondrán de rodillas aquí y yo le diré el cuerpo de Cristo y ustedes me van a contestar ¿qué me van a contestar? Amén que significa es así que Jesús está y cuando vengan a contestarlo y lo reciban esta primera comunión solemne la tendrán que siempre llevar en el corazón porque cada domingo que vengan y cada domingo que comulgamos es el mismo Jesús que viene y por eso venir a comulgar los domingos no puede ser solo una costumbre es recibir a alguien que me ama y cuando yo vengo a comulgar vengo también de un modo de un modo piadoso de un modo de abrirle el corazón por eso no vengo a recibir cualquier cosa y por eso cuando vengo que no me pase lo que acontece a veces que estoy en la fila vengo comiendo el chicle me saco el chicle comulgo y me vuelvo después a meter el chicle cuando yo quiero a alguien soy delicado con ese alguien y al mismo tiempo cuando comulgo y si comulgo en la mano están bien con una devoción con un amor recibo a Jesús aquí si la comunión es recibir a Jesús es tomarlo entre las manos y es alimentarnos y por eso comulgo delante al ministro no me llevo la hostia no la agarro así como cualquier cosa la tomo con amor porque cuando yo amo a alguien y ese alguien me ama lo trato con delicadeza y si comulgo en la boca le digo al Señor Señor que bueno recibirte y después de comulgar que hago y es lo que van a hacer ustedes me pongo de rodillas le doy gracias al Señor le agradezco por la vida que me da porque Jesús ya no está afuera está aquí por eso venir a celebrar la misa no es solo un rito más es venir a celebrar al Señor resucitado a Cristo que está presente aquí y cuán importante es esto Él nos ama y nos invita a quedarnos con Él se quiso quedar con nosotros en la Eucaristía hasta que un día lo veamos cara a cara en el cielo que en cada misa Jesús viene a nosotros por eso hoy día para cada uno de ustedes que van a recibir la comunión no lo olviden el Señor viene y cuando vayan a rezar después recen por sus familias denle gracias a Dios por sus amigos agradezcanle por las personas que aman y para ustedes papás mamás que acompañan a sus hijos a sus hijas reza por ellos pídele al Señor por ellos estos niños un día los acogiste vinieron a ti y tú los recibiste y tienes que cuidarlos y tienes que amarlos es verdad que a lo mejor de repente sacan canas verdes todos hemos sido hijos y todos le hemos sacado canas verdes a nuestros papás pero también es cierto cuántas alegrías te da tu hijo o tu hija y este es un paso más que dan y que tú estás acompañándolo y acompañándola reza por ellos dale gracias a Dios y míralos pero para todos nosotros como comunidad también cuando ellos hacen su primera comunión uno también se acuerda de su primera comunión hace muchos años algunos unos más que otros por cierto yo hace casi 40 años que hice la primera comunión y yo lo decía en la mañana y siempre me acuerdo de esto lo único que me acuerdo de la primera comunión de la misa es que me fui a poner de rodillas después de comulgar y le dije a Jesús Jesús yo sé que no soy tan bueno pero quiero ser tu amigo y Jesús quiere ser nuestro amigo y por eso cuando venimos a comulgar hoy día y cuando ellos vengan a comulgar y nos toque a nosotros recibamos al Señor con amor Dios nos da la vida y la vida es un don que se nos ofrece y que cada comunión de cada domingo donde celebramos al resucitado y nos congregamos sea para decirle al Señor Señor aquí estoy y como lo decimos en la consagración repitiendo las palabras de Tomás Señor mío y Dios mío que lo hagamos en esa fe es cierto que Tomás es recordado como el incrédulo como el que le costó creer pero cuando creyó hizo esa confesión de fe que hoy día repetimos Señor mío y Dios mío y que al hacerla proclamando a Cristo resucitado nos sintamos animados y que la paz del Señor abunde en nuestro corazón que así sea vamos a profesar la fe creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia el Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde llena a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén Presentemos ahora al Señor nuestras peticiones Oremos por la Iglesia el Papa Francisco nuestro Obispo Cristian nuestro Párroco Víctor aquí presente todos nuestros sacerdotes y diáconos para que con valentía sigan mostrando senderos de esperanza y de fidelidad rogamos al Señor Escúchanos Señor te rogamos Oremos por nuestro país por nuestros gobernantes y diversos actores del orden político y social para que ejerzan sus cargos y trabajen por el bienestar de todos los ciudadanos por la seguridad por la paz y la concordia rogamos al Señor Escúchanos Señor te rogamos Padre rico en misericordia te pedimos por las personas atrapadas en las drogas para que les den las fuerzas que les permitan dejar la dependencia y vuelvan a ser personas sanas felices y con ideales rogamos al Señor Escúchanos Señor te rogamos Oramos por los enfermos y marginados para que la presencia del resucitado los llene de esperanzas y de gozo con la asistencia de corazones generosos que los cuidan y los acompañan rogamos al Señor Escúchanos Señor te rogamos Oramos por estos niños que reciben su primera comunión por sus padres y sus familias que los acompañan por sus catequitas y formadores para que este sea la primera de muchas comuniones en que se sientan partícipes de la riqueza espiritual de la Iglesia y que es fortaleza para la vida plena rogamos al Señor Escúchanos Señor te rogamos Oramos por todos nosotros que en diversos lugares nos reunimos domingo a domingo para celebrar la Eucaristía compartiendo en comunidad orante nuestra fe rogamos al Señor Escúchanos Señor te rogamos Oremos también por la salud de nuestros enfermos de un modo especial Oremos por un bebé de seis meses Antonia para que el Señor le conceda la salud para que el Señor también la fortalezca roguemos al Señor Escúchanos Señor te rogamos por nuestros hermanos difuntos los que hemos encomendado en esta misa por Juan Andrés Ollaneder recientemente fallecido roguemos al Señor Escúchanos Señor te rogamos Señor Dios de bondad escucha nuestros ruegos a ti la gloria por los siglos de los siglos Amén Tome en asiento Presentamos el pan y el vino fruto del trabajo y esfuerzo de cada día junto a ello familias de la catequesis presentan al Señor una ofrenda de ayuda a la comunidad parroquial Cantamos Amén Amén Señor acepta esta ofrenda es vida la que te traemos es fruto de nuestros campos es fruto de nuestro esfuerzo es mar que será tu cuerpo es fruto que será tu sangre en el preciso momento entre tus los pasajes pero Señor pero Señor sabemos muy bien que hay hermanos que sufren en hambre y sed por eso por eso hoy te pedimos que multipliques el pan sermido es mar que será tu cuerpo es fruto que será tu sangre en el preciso momento en que tú los pasajes Señor acepta esta ofrenda es vida la que te traemos es fruto de nuestros campos es fruto de nuestros esfuerzos es fruto de nuestro esfuerzo es mar que será tu cuerpo es fruto que será tu sangre en el preciso momento que será tu sangre en el preciso que será tu sangre que será tu sangre en el preciso oren para que esta ofrenda que es mía y de cada uno de ustedes sea agradable Dios el Padre todopoderoso el Señor recibe en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia recibe Señor las ofrendas de tu pueblo para que renovados por la confesión de tu nombre por el bautismo consigamos la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo es necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida por eso con esta fusión de gozo Pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los santos cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo, santo, santo el Señor Dios del universo el cielo y la tierra están llenos de tu gloria bendito el que viene en el nombre en el nombre del Señor Hosanna 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 en lo alto del cielo Hosanna 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 en lo alto del cielo y llegamos al corazón de la misa donde Jesús viene desde el cielo hasta nosotros por eso nos ponemos de rodillas para adorar a Jesús Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan te dio gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío el Señor Jesucristo aquí en medio de nosotros en este el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús Dios está aquí está aquí tan cierto como el aire que respiro tan cierto como la mañana se levanta tan cierto como que este canto lo puedes oír así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Padre acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y con el Papa Francisco nuestro obispo cristian y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios con San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Bendición y gloria Sabiduría Acción de gracias Demos a Dios Amén 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 Bendición y gloria, sabiduría, pasión de gracias, vemos a Dios. Amén, 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 amén y llenos de fe y esperanza, digamos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, udados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que digita a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Al final de la misa nos vamos a dar la paz. Ahora aclamamos a Jesús, el Cordero de Dios. Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que rígase el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Señor, aquí está Jesús, el que van a recibir hoy día por primera vez. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Feliz de los llamados a este banquete. Señor, no soy digno de que entes en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Los que van a hacer la primera comunión van a permanecer de pie, el resto vamos a tomar asiento. Llega el momento de comulgar. Vamos a preparar el corazón. Vamos a juntar nuestras manos. Juntamos nuestras manos. Cerramos los ojos. Y ustedes van a repetir esta oración después de mí. Señor Jesús, en este día que te recibo por primera vez, yo te abro mi corazón. Señor Jesús, en este día que te abro mi corazón, quédate conmigo y concédeme todas las gracias que necesito para mi vida. Amén. Vamos a venir a comulgar, como lo ensayamos. Primero van a comulgar los niños. Y una vez que terminen de comulgar los niños, toda la asamblea. Máximo, el cuerpo de Cristo. Dice él, el cuerpo de Cristo. Tomás, el cuerpo de Cristo. José, el cuerpo de Cristo. José, el cuerpo de Cristo. Maximiliano, el cuerpo de Cristo. Mariana, el cuerpo de Cristo. Emilia, el cuerpo de Cristo. Diario, el cuerpo de Cristo. Henry, el cuerpo de Cristo. Daniel, el cuerpo de Cristo. Matilda, el cuerpo de Cristo. Rubén, el cuerpo de Cristo. Rubén, el cuerpo de Cristo. Alonso, el cuerpo de Cristo. Alonso, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. León, el cuerpo de Cristo. León, el cuerpo de Cristo. 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 mi Dios. El cuerpo de Cristo. Resucitó 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 El Señor Aleluya Una luz encendida En la oscuridad Una luz que no se apagará Resucitó Resucitó El Señor Aleluya Hoy la muerte Se queda aclamada En la cruz Resucitó Por el amor Cuerpo de Cristo Con mucho sentido De gratitud Te amo yo Mi Señor Por haber cambiado Mi corazón Por haberme devuelto La paz La gracia es un don De Dios que está en ti No puedes la despertar Con él Dejarás hasta el Padre Dios Con él Viviremos En paz Resucitó 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 El Señor Aleluya Aleluya Una luz Se ha encendido En la oscuridad Una luz Que no se apagará Resucitó 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 El Señor Aleluya Hoy la muerte se queda aclamada En la cruz Es vencida por el amor Resucitó 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 El Señor Aleluya Una luz Se ha encendido En la oscuridad Una luz Que no se apagará Resucitó 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 El Señor Aleluya Hoy la muerte se queda aclamada En la cruz Es vencida por el amor En la cruz Es vencida por el amor Quienes hicieron la primera comunión Se van a poner de pie Vamos a juntar las manos de nuevo Y ustedes van a repetir Señor Jesús Te doy gracias Porque hoy Te recibí Por primera vez Quédate conmigo Y te pido Por mi familia Y todas las personas Que más amo Amén Orimos Orimos Dios Todopoderoso Concedenos Que la gracia recibida En este sacramento pascual Permanezca siempre en nuestra vida Por Jesucristo Nuestro Señor Este domingo Es un domingo Especial El Papa San Juan Pablo II Lo decretó como el domingo De la misericordia Por eso vamos A tener un momentito De adoración Vamos a rezar La coronilla Con la imagen Del Cristo De la misericordia Es un día Que podemos alcanzar La indulgencia plenaria Rezando también Por el Santo Padre Y rezando por las intenciones Y ante Cristo sacramentado Nos ponemos de rodillas Para adorarlo en este día Las misericordias Del Señor Cada día Cantaré 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 Jesús Tú que te aprecias Sor Faustina Y le hablaste De este mar De misericordia Acudimos a ti En este día Abriéndote el corazón Y especialmente Dándote gracias Que tu misericordia Se derrame En cada uno De nuestros corazones Padre Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Sanificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer La tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios En la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia El Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Ponce Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Te rellena a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu Hijo amado Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Cristo como un manantial, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Y nos preparamos para recibir ahora la bendición del Señor. Adoremos, revelantes, al Señor sacramentado, ante el rito del presente, superior al del pasado. Nuestros ojos lo contemplan, confío en mi humilde fe. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Señor. Señor, al Dios santo uno y digno, alabanza y bendición, suba al cielo el testimonio, el incienso del amor. Amén. Les diste pan del cielo, aleluya, aleluya. Que contienen sí todo deleite, aleluya, aleluya. Amén. Y recibamos con fe la bendición del Señor. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo les acompañe siempre. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sagrado corazón. Bendita sea su preciosa sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo que nos consuela. Bendita sea la Virgen María. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su casto esposo. Bendito sea San José, su casto esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y 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 en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y 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 en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y 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 en sus ángeles. sacramento del altar Podéis ir en paz, aleluya, aleluya Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya Muy bien, felicidades a los que han hecho su primera comunión Les damos un aplauso Solo un aviso, un aviso Los que quieran ayudarnos en la catequesis Vamos a tener un curso de formación de catequistas Los que quieran integrarse para hacer catequesis de niños O de jóvenes, o acompañar en la catequesis a los papás Se pueden acercar a hablar conmigo Vamos a tener un curso que va a durar cuatro sesiones Para ir retomando toda la actividad de la iglesia Y animarlos Y voy a invitar a los chicos Los que quieran pueden partir Pero voy a invitar a los chicos especialmente Que pasen aquí adelante Antes que cantemos con el coro Muchas gracias al coro Aquí Vamos a mirar hacia donde está la Virgen La Virgen del Carmen Y vamos a pedirle a la Virgen que nos acompañe Y le decimos Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo en Dios se recrea En tan graciosa belleza A ti celestial princesa Oh Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes, madre mía Amén Ave María Purísima Y muchas felicidades para ustedes ¿Nos vamos a dar una vuelta? ¿Nos vamos a tomar una foto? ¿Y eso? Todos juntos les damos un aplauso Aplausos 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 ¿Me rompaste? Quiero saber ¿Dónde están los papás de ellos? Levanten la mano Ya Bueno Sus papás hoy día Les están acompañando Aquí están sus hijos Sus hijas Cuando vayan Y van a ir ahora a saludarlos Y yo los invito A que ustedes Papá y mamá Les den el mejor regalo de hoy Díganle que los aman Díganle que los quieren Van a saludar solo a sus papás Y van a volver para acá Vayan Mientras cantamos Junto al coro Y van a volver para acá Junto a ti María Como un niño Quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me enseñes a rezar Más de transparentes En la boca andando weんな Madre 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 Muchas gracias y agradecerle a los catequistas, Anita, Andrea, Menerina, Bernardina, no sé dónde se me perdió, pero allá está, que el Señor les retribuya y que lo pasen muy bien. Que tengan un feliz domingo. Saludos. Vamos.